Porque, por ejemplo, ahorita el disco de banda es un ejemplo, pero ahorita yo tengo pendiente un homenaje a María Grieber, que es una señora que fue un astro mexicano que vivió en Nueva York, hizo toda su carrera en los 20s y en los 30s del siglo pasado y compitió en popularidad y en cuanto a trabajo con gente como Cole Porter, Irving Berlin y todos ellos, o sea, andaba haciendo como canciones para Broadway y tuvo mucho que ver en, pues, ella contribuyó de una manera muy contundente a la creación de la canción que después se vinculó al jazz y al bolero y al feeling. Entonces, finísima. Pero lo que pasa es que lleva 70 años muerta. Entonces, creo que es justa una reivindicación y que las dos generaciones que no la conocieron, pues que tuvieran algo, digo, ofrecer eso, siento que es interesante de esa señora que tiene tantas canciones tan excelentes. Entonces, esa posibilidad me emociona, te diría, más que mostrar mis canciones ahora, ¿no? La de hacerle un homenaje a ella. ¿A quién más le harías un homenaje, güey, si pudieras? A ella, sin duda, que lo tengo pendiente y me lo quiero hacer, haría, pues sí, a Tomás Méndez, por ejemplo, que no se conoce tanto su nombre, es el compositor de Cucurru, Cucú Paloma y de varias canciones mexicanas que nos gustan mucho. De Criclis se han hecho muchos, pero a mí me gusta coverearlo, a mi modo, ¿no? Este, haría a lo mejor a Consuelo Velázquez, que es otra morra cantautora cabrona, y pues definitivamente a José Alfredo. O sea, José Alfredo para mí es una institución, es el rockero mexa, así lo veo yo, como un artista de la canción y del canto y del rock. Yo siento que es como rockero, José Alfredo, así lo veo. Incluso yo también siempre he visto a Chabela Vargas como una Janis Joplin, güey. Claro. O sea, me refiero a actitud, ¿no? Sí, la actitud, que es lo que yo digo de José Alfredo, que de pronto uno conoce rockeros incluso de los noventas o de los dos miles, y se paraban en la mañana y van a hacer ejercicio y todo, y José Alfredo casi se les sale el hígado en las cantinas.